Bueno, tenemos el placer de estar con la señora María Kodama, que es, digamos, la... A ver, tiene el duro peso de ser la viuda de Borges, pero además tiene el enorme placer de haber convivido. ¿Cuántos años con Borges? Bueno, lo conocí a los 16 años. ¿16 años? O sea, toda tu vida. Toda mi vida. Hace 30 que partí, hoy sigo con él. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! O sea que 60 años más o menos de tu vida pasaste con Borges. Sí, toda mi vida. ¡Qué bárbaro! Bueno, y cuando ves todo este furor de Borges 30 años después de su muerte, ¿qué es lo que te pasa a vos? Bueno, 30 años es una cifra. Toda cifra redonda es muy complicada, pero hay muchas cosas, muchos recuerdos y además una hiperactividad, de modo que... Sí, me quedé, estoy cansada. ¿Cansada de qué digo? Pero tanto trabajo tenés, obviamente es el peso de llevar a Borges en la memoria, pero qué digo, ¿qué tenés que atender la fundación? ¿Tenés que trabajar con todo eso? Bueno, claro, yo doy conferencias que tengo que preparar, que no pueden ser un disparate, por supuesto. A veces, según los públicos, ayer, por ejemplo, estuve en un diálogo con la gente en el Club de... que es en el Casi, en el Club de San Isidro, la gente muy agradable, estuve en Corrientes, en la Feria del Libro y... Te estás moviendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, cuando vos ves, insisto, 30 años después, un Borges que aparece en su reportaje con su brillantez y todo eso, pero hay como un reconocimiento que cada vez que pasa más tiempo, más se lo reconoce a Borges, ¿sí? ¿Vos estás de acuerdo con eso o no? Sí, yo creo que sí. Bueno, él en vida era una figura muy polémica. Polémica porque decía lo que pensaba, no era una persona hipócrita y entonces eso causaba malestar, digamos. Bueno, era provocador. Yo no sé si era provocador. Él se definía como anarquista. Sí, su padre lo había sido y él también quería ser como su padre, pero en una época que ya había pasado. Pero no sé si era provocador. Él decía lo que sentía, lo que pensaba, ¿no? Ahora, para mucha gente, decir lo que uno siente, lo que uno piensa, es ser provocador. Sí, también, ahora digo, pero de cualquier modo, por todo lo que uno conoce de Borges, a través de lo que se ha escrito y lo que se ha contado, Borges en su vida personal es un tipo divertido. Divertidísimo. Divertido, era un tipo alegre, un tipo que viajaste en globo con él, tenía los diálogos. Era un tipo que no se cerraba nada en ese sentido. No, 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 era una persona abierta, divertida, muy positiva. Sí. Así que, si no... ¿Era un tipo cariñoso? Sí, era muy dulce y además, digamos, ¿cómo puedo decir? Es decir, la forma de una unión que estaba antes de conocerlo y que él me decía que eso, él era agnóstico como yo, pero que eso debía ser que nosotros durante muchas, creyendo en el agnóstico, como él decía, lo que es más lógico después de la partida, que es la reencarnación, habíamos tenido. Yo, por ejemplo, la experiencia que tengo es que yo leí en una revista que seguramente era Sur, cuando tenía 10 años, abro la revista y leo, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, las ruines circulares. Y yo dije, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final, no entendí nada, yo tenía 10 años, pero hasta el día de hoy es mi cuento preferido. Y si me dijeran que yo tengo que salvar un solo cuento de bronce... Salvas ese. Salvo ese. Y lo maravilloso... Porque estabas describiendo la vida con vos, con anterioridad. No, 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 no. Era una cosa de una fuerza que me atrapó como atrapa uno la música. Y hace dos años, en el Salón del Libro en Francia, hacen un reportaje que Victorio Ocampo le describía a Borges Fotos y él decía que correspondían y que había pasado. Me lo dan para que yo haga el prólogo. Y de pronto, bueno, yo leo que él dice, ella le describe una casa y le dice, ah, esa es la casa de la calle Anchorena, donde yo escribí las ruines circulares en una semana. Durante esa semana yo trabajaba, veía a mis amigos, pero yo solo quería volver allí para escribir ese cuento porque nunca, ni antes ni después, pude escribir nada con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es la que sintió una chica de 10 años que no entendió, pero que la atrapó para siempre. ¿Y te atrapó? ¿Te enamoraste? ¿O fue intelectual, digamos? No, a los 10 años ni siquiera intelectual, porque yo no entendía. Era una cosa emocional, de pura piel. Exactamente, de una fuerza que me respondió él cuando yo tuve que hacer hace dos años ese libro para el Salón del Libro de París, que me lo dieron, en esa entrevista que le hacía a Victorio Ocampo, describiéndole fotos. Entonces allí él dice eso, ¿no? Entonces esa intensidad con que fue escrito ese cuento es la que me transmitió a mí, que yo no entendí absolutamente nada de ese cuento cuando tenía 10 años. Cuando vos circulaste toda la vida junto a Borges, llegaste a los 16 años a él, Borges tenía una vida afectiva intensa. Había tenido una vida afectiva intensa e incluso se casó en el interín. Porque pensó que yo me casaba. ¿En serio? Digo, ¿por qué se casó por bronca? No, se casó yo... Sí que yo conocía a Elsa Sete Millán, la que fuera mujer de Borges, y yo nunca entendí esa relación, pero ¿él se casó para darte celos a vos? No, no, no. El problema fue así. Yo no sabía qué había pasado con él. Bueno, yo nunca pregunto, yo soy japonesa. Sí. Entonces lo que me cuentan, me cuentan y nada más. ¿Vos decís que los japoneses no preguntan? No. Mi padre me decía, si no quiere que le mientan, no pregunte. No pregunte. Y si le mienten... Aclaremos que la sangre de Kodama tiene un papá japonés y una madre judía-alemana, ¿no? No, 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 judía no. Desgraciadamente, como Borges diría, no, mi madre era descendiente de suizos por el lado... Schweizer. Pero es sin té. Entonces lo ponen con té, pero no, es Schweizer. No es con té. No, no es con té, es Schweizer. Es Schweizer. Y es, digamos, suizo-alemán. Sí. Y por el lado de mi abuela, sangre española e inglesa. Entonces es una mezcla interesante. Y el papá, para japonés, japonés. Totalmente. Bueno... Entonces decía, no preguntes. No preguntes porque usted está invadiendo al otro. Y si usted invade al otro, el otro tiene derecho a decirle cualquier cosa. Bueno, la historia fue que yo no sabía la vida sentimental de Borges cuando Borges tenía veinticuco de años, naturalmente. Y él había estado de novio en esa época con Elsa, que era una mujer a la que yo siempre defendí y respeté. Que era Elsa. Elsa, Elsa. Elsa. Elsa Estete Millán. Todos la criticaban y yo la defendía porque, digamos, bueno, yo consideraba que había sido un error. Bueno, en fin. Entonces, la historia es que yo no sabía que cuando él era joven, un día él la llama por teléfono y la madre le dice, como no le dijo a usted, ella se casó y no le había dicho nada. Elsa Estete se había casado cuando tenían veinticuco de años. Porque él salía con la... un amigo de él salía con una hermana de Elsa. Entonces, él salía con Elsa para... Para hacerle la gamba, digamos. Claro, exacto. Entonces, yo no sabía eso. Entonces, él le iba a hacer un viaje y me dijo si yo iba a ir. Y yo le dije, no. Entonces, me dice, ¿pero por qué? Ah, una sorpresa. Y él dedujo que yo me iba a casar con un amigo que él me había presentado y que en la vida me dijo una palabra. Nunca me dijo nada. No sé si a él le habrá dicho. Entonces, él se casa con Elsa. Ahora, ¿qué más borrano? Pero, o sea, que él ya estaba enamorado de vos también. Bueno, vos estabas enamorado de él también, ¿no? Los dos, sí. O sea, fue un amor silencioso. Ninguno se lo expresó. No, no, no. Sí, lo sabíamos. Pero cada uno era libre. Ya le habrá pensado, bueno, esto le pasa como a la otra. Pero por más japonesa que seas. Si a vos te gustaba Borges, te tenía que haber dicho, Borges, usted me gusta, qué sé yo. Bueno, pero esas cosas no se dicen, se sienten. Bueno, pero qué sé yo. Si vos no lo expresabas. Él era tímido. Y yo también. Una dupla fantástica hicimos. Un desastre hicieron. ¿Qué me mandan? No. Bueno, a la larga finalmente se maneja. ¿Y en qué momento él te pide casamiento entonces, digo? No, yo no quería casarme. Yo vengo de padres separados, de un grupo de amigos, amiguitos míos en el colegio de padres separados, casados por Uruguay, Paraguay, porque no estaba aceptado el segundo casamiento. Yo sentía que mi madre no era feliz, aunque no me decía nada. Y yo hasta que entendí que mi madre me deseaba lo mejor, cuando ella me decía que cuando yo fuera grande me iba a casar y iba a tener hijitos, yo pensaba nunca. Y yo pensaba, no me quiere, porque lo que ella me transmitía, sin palabras, pero yo lo sentía, era que no era feliz. Y yo quería ser feliz. Y la felicidad era no tener hijos. No tener hijos y la libertad, que eso es lo que me decían mis amigos, que la vez pasada unos amigos que vienen cada tantos años al país, y porque viven en Canadá, en Australia, lugares a los que yo no voy a dar conferencias. Entonces, ellos, claro, llegaron acá después de más de 10 años y se encuentran que es otro país. Y me decían, ¿sabes María que nosotros cuando éramos chicos y hablábamos, nosotros pensábamos que vos estabas loca? Y le digo, y me lo decían, porque si no hoy no estamos sentados acá. Si tenés razón, te lo decíamos, pero ahora nos damos cuenta que naciste antes de tiempo, porque ahora todos los jóvenes viven, como vos decías, casas separadas, se encuentran en la semana, en la casa del uno, en la casa del otro, veranean juntos, pero tienen hijos sin casarse. Era cosa de los intelectuales eso, nada más en ese entonces, digamos. Era Sartre que vivía, digamos, en casa. Sí, pero yo tenía 14 años, 15, y hablaba así con mis amigos. Por algo estabas adelantada, por algo Borges te eligió. Sí, eso sí. Pero en algún momento te dijo, te quiero. Bueno, si no... Bueno, no sé, porque eran todos dos tímidos que se van juntando, digo, qué sé yo, capaz que nunca te lo había dicho. No, sí, por supuesto. ¿Por qué vivía con frustración no haber sido premio Nobel? No, no, se divertía mucho. Él decía que era preferible no ser un número más en una lista, sino ser la tradición escandinava, el hombre que nunca le habían dado el premio. Sí. Si no, él se reía. No le interesaban realmente los premios. La gente piensa que era una cosa... No, lo que pasa es que, bueno, uno sentía que podía haber sido un reconocimiento, digo, me parece que tenía, digo, era un momento en que, qué sé yo, siempre se esperaba, todos los años se renovaba la expectativa. Claro, claro. Era como una frustración, porque no te lo piden nunca, viste, que no te lo ofrecen nunca, y bueno, qué sé yo. Pero en su momento ya era una frustración. ¿Y cómo se llevaba con la actualidad? Digo, ¿vos sois ceguito en lo que pasa o no? No, no. Vos estás metida en la literatura. Sí, sí. Estás metida en el mundo Borges. Sí, en el mundo Borges y en el mundo de los trágicos griegos. En algunos de los textos que tenemos nosotros habla Borges de el amor y la amistad, la diferencia entre el amor y la amistad. Y que la amistad es una cuestión que se podría... Pero que dice que el amor necesita confidencia, decía. Porque él le dice, pero hacía referencia al tema de hoy casales. Yo con hoy casales, cuando trabajábamos juntos, nos veíamos, pero después me veo una, dos, tres, cuatro veces al año, por ejemplo, decía. Pero decía, ¿qué pasa? ¿Qué me decían? No, no, sí, yo no tengo tiempo, sí, pero quería preguntarle esto. Que se veía poco. ¿Se puso celoso Pío y Casales de vos? Yo no lo sé. Porque todos los intelectuales estaban celosos. Yo me acuerdo que Silvina Bullrich, que obviamente lo conocía mucho, te tenía odio. No, ¿eh? Bueno, no sé, por lo menos, digamos. Nunca te lo manifestó a vos, me lo contaba a mí. Ah, ¿sí? Me lo contaba a mí yo. Porque María se ha hecho dueña de Borges. Te tenían odio por eso. Por eso te odio y casales de alguna manera también te tenía, o no. O Dios y Casales te odiaban más que Silvina Bullrich, me parece. Sí, yo supongo que sí. ¿Me supones que sí? Porque sabe que sí. No, no, no lo sé. No lo sé. Pero lo supones. Sí, pero lo que sucede es que, ¿cómo puedo decir? Ellos no entienden. Borges me decía que yo era la primera prisionera de la libertad. Porque yo, para ser libre, podía hasta cortarlo a él. Y yo le contestaba que efectivamente eso era cierto, pero era la única prisión que psicológicamente yo soportaba. Y me decía, bueno, con esa lógica cartesiana es imposible discutir. Le digo, no discuto, le estoy dando la razón. Entonces, yo soy partidaria de eso. Es decir, de la libertad. Porque nosotros, si yo quiero una persona y esa persona me quiere, ya está. El día que esa persona quiere partir, que parta. Yo no puedo. En cambio, las otras mujeres que hubieron en la vida de Borges, primero querían los prólogos, toda esa historia, ¿no? Segundo, querían apoderarse de él. Y él era un ser libre también. Y entonces, cuando él sentía esa cosa como de garra sobre él, él hubiera raudo. ¿En cambio conmigo? No, porque yo soy libre. Soy muy libre. O sea, digamos que los dos estaban nada más que por la voluntad de estar. No es que tuvieran nada, pero después terminaron casándose, como decís, vía Uruguay, porque bueno, vía Paraguay, Paraguay. Sí, Paraguay. Bueno, eso fue una cosa muy terrible para mí. ¿Pero por qué? Porque te lo pidió Borges. No, el problema es que él quería casarse. No, yo no. Entonces él me decía, bueno, pero ahora vamos a empezar a viajar y la gente va a hablar. Y yo le decía, a usted lo que dice la gente no le importa y a mí tampoco. Sería mía la que tiene que importarle. Entonces me dijo, bueno, que yo le prometiera algo, que él era un caballero victoriano y para él la única forma real era, digamos, de querer a alguien, era casarse con esa persona porque él era un caballero victoriano. Sí. Entonces que yo le prometiera que si él moría como iba a ser antes que yo, yo iba a casarme con él para que él pudiera partir tranquilo y feliz. Entonces yo, cuando uno quiere a alguien, piensa que es inmortal, le dije, ah, bueno, Borges, perfecto. Entonces yo le prometo que si muero antes que usted, no, eso no va, nadie es dueño de la vida. Entonces, si muero antes que usted, le prometo que me caso para que usted viva tranquilo y feliz. Feliz no, como quiera vivir. Y cuando él realmente empieza a pedirme que me case porque él va a morir, yo no puedo. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso es que es como firmar su sentencia de muerte. Su sentencia de muerte. Y fue Franco María Ricci, que en medio de todo el escándalo vergonzoso que se produjo acá, dijo que Borges le había dicho a él que él tenía que convencerme para que yo me casara con él. Y Ricci me dijo, has estado toda tu vida con él, ¿qué es lo que querés, María? Él igual va a morir, no es que vos lo mates porque vos firmás. Entonces ahí fue donde, y que Ricci lo dijo públicamente, ¿no? Porque Ricci estaba espantado de toda la cosa así tan vergonzosa. Y bueno, porque empezó todos los habladurías. Ahora, digo, cuando ustedes se casan, cuando viajaban, porque él tenía mucho tema, porque qué iba a pensar, que ustedes dormían en la misma habitación. Tenemos habitaciones con puertas comunicables. Comunicables, pero siempre manteniendo como su independencia. Claro. Y vos lo tuviste candidatos, ¿nunca te tiraron los galcos? Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Cómo? Eso es divertido tirar los galcos. Claro, pero digo, vos sos una mujer atractiva, inquietante, bella, digo, qué sé yo, una mujer que además se deduce. Te agradezco, pero no sé nada de eso. Bueno, si vos sabés que siempre en el mundo, digo, vos sos como una especie de Yoko Ono, lo que Yoko Ono era para Lennon, vos sos para Borges, digamos. Además la cosa oriental te daba como mucho misterio. ¿Qué pasaba? Él no era celoso para nada. Nunca, nunca te dijo, María, ese tipo, te dijo algo que a mí no me molesta. No, pero era celoso, yo me di cuenta, porque nosotros veíamos siempre, a él le encantaba Lorenz de Arabia, por la película, toda la cosa épica y todo eso. Y entonces la vimos, no sé la cantidad de veces. Y un día me dijo que seguramente yo estaba muy aburrida de ver esa película. Y le digo, no, pero si Peter O'Toole es espléndido. Y además con la personalidad que juega, que es la de Lorenz, es doblemente espléndido. Así me dijo nada. Después de varios meses me dice, mire, yo le voy a decir una cosa, estuve pensando, usted nunca podría enamorarse de Peter O'Toole, porque es borracho, usted nunca probó el alcohol siquiera. Mirá cómo te lo destruyó. Destruido. Entonces me dice eso por una parte. Y por otra parte, busque el libro ahí. Entonces busco el libro. Ábralo más o menos en el medio, en tal página. Como usted ve, Lorenz era un enano y a usted le gustan los hombres altos. Qué bueno. Pero mirá vos que, pero hurdió toda una cosa para descalificarte al personaje. Totalmente. La borrachera de Peter O'Toole y que Lorenz de Arabia. Y que Lorenz de Arabia. Cosa que era cierto, era apetizo Lorenz de Arabia. Pero además era absurdo, había muerto hace no sé cuánto tiempo. Una locura, pero muy divertida. Pero es normal. Yo conozco gente que se pone celosa de cosas que ya no están, que son inanimadas. Vos sabés que los celos a veces, uno tiene celos de un objeto a veces, ¿entendés? Cuando alguien domina un objeto también es celoso. Sí, pero yo creo que los celos son una cosa negativa. Y en realidad los celos son el amor a uno mismo. Entonces si uno es objetivo y no siente ese amor a sí mismo en el sentido de ese negativo de la palabra, no es celoso. Pero eso lo decís porque sos japonesa. El Instagram es japonesa donde, digamos, tenés como la discreción. Los celos con sentimiento... Digo, a ver, los orientales también sienten celos. Eso es imposible porque es como una cosa atávica, viene con el ser. No sé, yo... Mirá, vos que sos una experta en la literatura islandesa y en toda la lengua... Digo, si hay alguien que tenía pasiones... Eran los islandeses, precisamente. Sí, sí. Y sobre todo... Salvajes, pasiones salvajes, desencadenadas, digo, toda la literatura escandinava es de una tortuosa, digo, es terrible. Sí, no, pero es fascinante también. Es fascinante, por supuesto. Sí, sí, pero a mí eso me interesa y me fascina como literatura. Está bien. Pero vos aprendiste el islandés para comunicarte con Borges también. Claro, porque empezamos con el anglosajón. Sí. Y entonces después él me decía que tenemos que estudiar el islandés porque el islandés era como el latín del norte. Era la lengua madre, digamos. Claro. Entonces ahí empezamos con el islandés. Y antes de partir empezamos a estudiar árabe y yo... Teníamos un profesor egipcio de Alejandría que era como un bajo relieve egipcio, chiquitito. Y bueno, yo le dibujaba a Borges en la palma de la mano las letras para que él viera cómo eran las letras árabes. Sí. Así que, pero aprendimos algo de... ¿Por qué murió internado o murió en tu casa? No, no murió en casa. ¿En tu casa? Sí, sí, porque él decía que él quería morir como habían muerto sus antepasados, no en un hospital o en una clínica, sino en una casa. ¿Vos te acordás de ese día? Sí, claro, por supuesto. ¿Te conmueve de recordar todavía ese día o no? ¿O partió en paz y vos...? No, partió en paz. ¿Partió en paz? Partió en paz, sí. Partió en paz y... Y además, como él decía, ¿no? Que era una persona que no tenía miedo. Entonces él decía que, bueno, que si algo existía, finalmente iba a saber qué es lo que había del otro lado, ¿no? Sí. Sí, era como una curiosidad. Sí, iba a develar el misterio, digamos. Exacto, es lo que él decía, sí. Ahora, en el fondo, ¿no habrá sido muy religioso, Borges? Agnóstico, pero muy religioso, porque esa idea de que va a cruzar, digamos, toda su literatura da en torno a eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, es lo que yo dije en una entrevista que tuvimos antes de tener la entrevista con el Papa, a Rabás, a Cardenal Rabás, y que nos reunió a todos porque yo estoy en un foro ecuménico. Y entonces, ¿cómo puedo decir? El que cree, con las dudas que la fe conlleva, Dios existe y está en un círculo. El que no cree, dice Dios, no existe y está en un círculo. Bueno, nosotros los que somos agnósticos, es algo patético, porque nosotros estamos continuamente tratando de encontrar a Dios en un camino paralelo, porque es a través de la razón, posiblemente camino por el que nunca vamos a llegar a encontrarlo. No es que no creamos, ni que creamos, queremos entender, y eso es lo patético, porque no se puede entender. No se puede entender como, bueno, es como el Mesías para los judíos. Exactamente, entonces Jorge me decía, pero si es así, entonces nunca nos vamos a reencontrar. Y yo le decía, no, no se preocupe, como dicen que las paralelas en el infinito se unen, ahí nos uniremos y nos uniremos a esa energía, luz, fuerza primera, Dios, como queramos llamarla. María, ¿todas las conversaciones de ustedes eran de alto nivel intelectual o a veces hablaban pavadas o no? Ah, no, a veces hablábamos pavadas. ¿Hablaban del gusto de la papa frita y ese tipo de cosas o no? Sí, a veces sí, no todo era una cosa así de las sagas y todo, no, era como cualquier persona normal. La pasión nuestra era la literatura y entonces eso era también una cosa muy positiva y muy linda. ¿Se desbordaba con la comida a veces? ¿Es Borges o no? No, era una persona muy medina. ¿Pero comía sopa todo el día o comía algo más sólido? No, 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 le gustaba mucho la comida japonesa y él come, sí, mucho. ¿Sushi le gustaba? Sí, sí, sí. ¿Y vos hacía sushi? Yo nunca entré a una cocina, no sé cocinar. Y no me gusta comer. Pero no te gusta comer. Sí, y por eso no me gusta cocinar, nunca cociné. ¿Nunca comiste? No, nunca comí, no. He comido, nunca entré a una cocina para cocinar. Ni siquiera para Borges fuiste capaz de hacerlo. Pero para nadie. ¿Y tu vieja cocinaba? No, teníamos una señora que era la que cocinaba. ¿Y cocinaba japonés tu vieja? No, 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 porque mi madre no era japonesa. Ah, sí, pero bueno, cocinaba para tu padre. No, no, si estaban separados, se separaron muy pronto. Ah, se habían separado, sí, me acuerdo. Así que no. O sea que, pero digamos, se comían sushi y todo ese tipo de cosas. A él le encantaba, sí. ¿Y a vos no? No, a mí me gustan los maquis, que tienen el alga. El alga, sí. Eso sí, eso me gusta. No, el sashimi depende. ¿No te gusta el pescado crudo? Más o menos. No sé, a mí no me gusta comer. Yo cuando era chica le preguntaba a mi abuela, ¿cuándo voy a poder comer solamente pastillas? Y ella me gritaba, nunca, entiendes. Pero quizás sí. Te encantaría comer pastillas, pero no te produce placer nada de lo que comas. Un bombón, un caramelo. Cosas dulces, sí. Ah, las cosas dulces. Sí, eso sí. Chocolates. Todo eso me encanta. ¿Borges comía chocolate? Sí, le encantaba. Sí, sí, le encantaba. También, o sea, digamos, tenés rasgos humanos, porque si no comés chocolate, no comés caramelo, no comés comida, no tenés rasgos humanos, no se empezamos a preocupar por lo que sufrió Borges, digo. No, pero mis amigos... A distancia, digo, 30 años después estamos sufriéndolo. No, pero mis amigos me llaman ITI, extraterrestre. Sí, extraterrestre. Bueno, tenés una cosa medio extraterrestre. Tenés un misterio extraterrestre. No, pero bueno, fue muy divertido. Pero no me contaste qué pasaba con los candidatos que te tiraban a los galgos. A los de los galgos, es cierto. Sí, no me contaste. Y nada, frustrados. Los frustrabas. O a lo mejor los salvaba. Pero porque eras una mala candidata, ¿crees vos? No creo que hayas sido una mala candidata, creo que eras una gran candidata. Pero digo, me imagino que debía tener unos galanes ahí que te perseguían. Sí, algunos, sí. Como todas las mujeres. Todas tienen. No le habrás dado celos a Borges, ¿no? Aparte de lo de Peter O'Toole y todo eso. No, solamente con Peter O'Toole. ¿Vos crees que Borges fue muy feliz con vos? Yo no lo sé, habría que preguntárselo a él. Él dijo que sí. Entonces sí, sí. ¿Vos fuiste feliz con Borges? Felicísima. Si no crees que 30 años después seguiría ocupándome y teniéndolo presente como lo tengo en mi vida. ¿Lo tenés todos los días? Sí, está en mí. De alguna manera vos, digamos, ligera de equipaje como vas por la vida con poco peso, pero tenés ni más ni menos que el peso de ser Borges en vida, ¿no? Bueno, no, no soy él en vida. Y de alguna manera sí, tenés la memoria adentro. Sí, eso sí. Digamos, lo tenés incorporado. Sí, sí, eso sí. Y en el mundo, digamos, te respetan como eso también, ¿no? O sea, tenés tu vida previa, obviamente, pero también tenés lo que compartiste con Borges, sin duda. Sí, lógico. Sí, que fue maravilloso. Tuviste una vida enviable, sin duda. Sí, maravilloso. Y además las cosas que me decía, por ejemplo, una vez yo le digo, ay, no, pero no sé qué me dijo del orden. No, pero Borges, es mejor, es un horror, yo soy un caos, usted no se da cuenta, es como un huracán. Y él me dijo que no, que yo era, que el huracán, todo eso era exterior, pero que yo era como el ojo del huracán, la paz y la serenidad. Que eso era yo y eso era lo que le transmitía a él. Que el huracán era exterior. Ahora, qué piropos, usted decía, ¿eh? Ah, maravillosos. La verdad que maravillosos. No eran, no eran, no eran, no eran, moco y pavo los piropos de Borges. No, no, no. Además siempre tenía figuras retóricas maravillosas para eso. Y después recuerdo una vez, a él muchos los conciertos no le gustaban, entonces estábamos en Venecia y había un grupo de colombianos que siempre se encontraban y tomábamos el té con ellos. Y entonces yo le dije, bueno, había un concierto que a mí me interesaba en San Marcos. Y le dije, bueno, que yo lo dejaba con los colombianos y después, total, está enfrente cualquier cosa que me llamara. Ah, no, me dice yo, pero si a usted la música, no, bueno, no interesa. Bueno, entonces yo dije, ok. Y yo, comenzó la música y es lo que me sucede cuando escucho música que me gusta. Y supongo que a todo el mundo. Me perdí en la música. Ni en un instante le pregunté si aburre, está bien, le gusta, nada. Directamente no existió nada más que ese sonido. Voz y la música. Y entonces cuando terminé el concierto de Luis Borges, no le pregunté si se aburrió o no. Y me dice, no sé si me gustó el concierto, pero el concierto que usted me transmitió, lo que usted sintió escuchando esa música, eso fue para mí el concierto y fue maravilloso. Mirá qué bárbaro. Después de eso. Ahora llevaste a todos los conciertos después de la banca. No, no. Pero qué bárbaro, ¿eh? Y lo debe haber sentido realmente de ese modo. Sí, si no lo lo decían. Pero María, ¿no sabés el enorme placer que me da haber podido conversar con vos? Recordar en estos 30 años que se están recordando de la partida de Borges, que ya te dio tanta, tanta, tanta cosa. Digo, tenía muchas ganas de hablar con vos. Bueno, yo te agradezco mucho. Siempre es un placer hablar con vos desde los laberintos. Me acuerdo cuando... María Kodama tiene tan sentido y humor que una vez, no sé, por una de esas cosas que pasan en los medios electrónicos, yo estaba insultando a otra gente, que quedaba como que la había insultado a María por el tema de que estaba con los laberintos y todo. Y yo estaba insultando a otra gente. Y de pronto, ahora sí, me decís vos. Y yo, digo, habrá pensado... Yo te dije, María, no era con vos la cosa. Y realmente lo tomaste maravillosamente. Así que celebro ese sentido del humor y haber capeado el temor. Porque yo no sabía qué hacer, digo, estaba el panecita en el teléfono ahí. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Para mí también. Muchas gracias. Empieza a comer un poco, María, por favor.